Pactar o morir peleando, Pactar o morir luchando Y pelear una causa de siempre seguir al mando Talibanes los apodan, Pongan atención contrario Ya no se metan al río, si la corriente está fuerte No dicen terreno ajeno, no sabrán quién es la muerte Respeta no los educa Así se maneja la gente Cargan punteros de sobra, por cierto bien al pendiente No confían ni en su sombra, y es muy raro cuando duermen Y están en zona de guerra Y armados hasta los dientes Son de 23 a 30 y con táctica de guerra, con el sol sobran y bastan para darles la sorpresa Para que ustedes se den cuenta Como rosa la cadena Y esto es del récord Cargan armas poderosas, la guajolota empotada Se miran las blindadonas, con gente de la empanada Escojan bolas o piña Pa' de una vez detonarlas La manzana está rodeada La manzana está rodeada Hay que reventar portones Con el objetivo en mente Los talibanes disponen Se cubren con las blindadas Y los discos se recorren Ahí les dejo estos detalles Ahí sabrán si me hacen caso No les importa morirse Se irán bien acompañados Unos contras en frentito Pa' volver a rematarlo Con la sonrisa en los labios Los discos van rellenando Somos la gente del prieto Lo mejor es no toparnos Si era una misión suicida Y de Joaquín trae respaldo Diario Por favor Por favor Mi Gracias por ver el video.